¡Ajá! ¡Eh, Carolina! ¡Qué linda va! ¡Eh, Carolina! Cruzando el mar ¡Carolina! ¡Oh! ¡Carolina! ¡Oh! ¡Carolina! ¡Oh! ¡Carolina! ¡Eh, Carolina! ¡Qué linda va! ¡Eh, Carolina! Cruzando el mar ¡Pero qué bonita va Carolina! Pero qué bonita va Carolina Eh Carolina, qué linda va Eh Carolina, cruzando el mar Carolina, Carola, cuando se encuentra sola Carolina, Carola, se besa con las olas Eh Carolina, qué linda va Eh Carolina, cruzando el mar Qué bonito ya te es Carolina Qué bonito ya te es Carolina, linda Dímelo papá Música Algo a tu vista está, algo a tu vista está Oh si Carolina, yes, oh Carolina Algo a tu vista está, algo a tu vista está Oh si Carolina, yes, oh Carolina Oh si Carolina, yes, oh Carolina Algo a tu vista está, algo a tu vista está Oh si Carolina, yes, oh Carolina Algo a tu vista está, algo a tu vista está Oh si Carolina, yes, oh Carolina Llévame mami En el yate Uh, 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 eh Super, Carolina Uh, uh, chao Oh si Carolina Oh si Carolina, yes, oh